De acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la autopista México-Puebla se ha vuelto un foco rojo de inseguridad, por lo que es considerada de las seis carreteras más peligrosas en el país. En dicho marco, cabe decir que en lo que va del año, delitos como asaltos a mano armada, robos y secuestros han ocurrido aún en periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19, así lo confirman usuarios de transporte público. El exceso de velocidad, pues a cada rato están asaltando sobre la misma autopista, ya sea mañana, día, tarde, noche. José Torres comentó que los asaltos o robos son los más concurrentes y él mismo lo ha vivido en compañía de familiares. Más que nada los asaltos a las combis. En una ocasión iba con mi hermano y con mi papá, de hecho era como a esta hora, y pues sí nos tocó, se subieron normalmente, supuestamente como pasajeros y a mitad de camino, pues sacaron la pistola y nos quitaron todo. Agregó que se suma la falta de vigilancia, entre otros factores que permiten a los delincuentes operar con mayor facilidad. Más que nada que no hay vigilancia y sobre todo que la zona de, pues sí, toda esta zona está como que rodeada justamente de inseguridad, de poca luz y pues sí, como mucha, mucha falta de atención a toda esa zona. Según la Cámara de Autotransporte, también se han hecho reportes de desapariciones de camiones de carga, robos y secuestros a transportistas. Por ello, informaron que se han establecido ciertos horarios para circular en esta vía de comunicación. Los transportistas declaran que, al estacionarse en una gasolinera o incluso en circulación, son interceptados por comandos armados. Quienes lo someten, amarran y abandonan en otras carreteras para huir con las unidades y la mercancía. A esta carretera, en nivel de inseguridad, solo le ganan la Monterrey-Tampico, Hidalgo-Tampico, Reynosa-Laredo y Matamoros-San Fernando. Reporto para Canal 6, Victoria Romero.